Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa, Ñan de Yarañe, el Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento. Podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su Palabra. Estudiemos seriamente la Palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la Palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la Palabra del Señor. Yande Yarañee, Nuevo Testamento. Bienvenidos a Yande Yarañee, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial Zacayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Yande Yarañee en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando, como siempre, sobre Hechos de los Apóstoles, el segundo tomo del libro de San Lucas, esta teología maravillosa como se nos presenta en los tres tiempos, el tiempo de Dios Padre, tiempo de Dios Hijo y tiempo de Dios Espíritu Santo. Y aquí el accionar es de Dios Padre, el accionar es de Dios Hijo y aquí el accionar es del Espíritu Santo dentro de la comunidad. Es decir, el protagonista será siempre el Espíritu Santo, pero dentro de la comunidad. Es muy interesante y muy importante que comprendamos esto. Por eso es que Hechos, Hechos, ya el nombre lo dice, de los apóstoles. Es decir, los Hechos, Obras. Justamente porque en la teología que vamos a encontrar, como decían los padres de la Iglesia, la comunidad, todos nosotros, los bautizados, somos los Alter Christi. Aubeago dicen a los otros Cristos. Al final de su evangelio dice Jesús que sube al cielo. Al comienzo, de hecho, los apóstoles te vuelven a narrar y te dicen que Jesús sube al cielo. Incluso dice que los discípulos se quedan mirando al cielo mientras Jesús va subiendo. Y entonces dice, una nube los cubrió. Es decir, que Jesús va desapareciendo de la vista de ellos ahí hoy en día. Y ahí les aparecen, dice, dos hombres vestidos de blanco. Y le dicen, bueno, Es interesante esta teología, la ascensión al cielo. Este misterio tan grande para nosotros quiere decir que ahora es hecho de los apóstoles. Es decir, la iglesia, la comunidad, la que tiene que trabajar. Somos nosotros quienes tenemos que actuar ahora. Que es la redención. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Dentro de su comunidad. Ustedes son los responsables de este accionar, de la construcción del reino de Dios ahora. Y ahora estamos viendo justamente que esto se va realizando. En Hechos de los Apóstoles, estamos en el capítulo 9. Se dan cuenta cómo se va organizando, cuáles son las dificultades. Ahí la pesa pesante. A este cuñan de, ya huere copama, oñeme, embama, oñan de, ya huero guatante, maopea. No. Aquí nosotros vemos y entendemos directamente lo que dice, ¿verdad? Cuando yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre, cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Significa que en este accionar de los hechos de los apóstoles, de nosotros que tenemos que ponernos al frente, trabajar, mover la construcción del reino de Dios. Pero muchos otros pasajes, incluso en el versículo 15, nosotros en el capítulo anterior de nuestro programa y de nuestro estudio bíblico, teníamos, el Señor le respondió, ve a buscarlo, ve a buscarlo. Es decir, es siempre la comunidad. Dios que le responsabiliza. Le dice, Señor, oí decir a muchos que ese hombre hizo un gran daño a sus santos, a tus santos en Jerusalén. A Gohan Ali, Él viene con plenos poderes de los jefes y los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Aquí, en Damasco, por lo tanto, oñan de, ya, marí con la jerunia, sí, viste. Si el Señor le responde, ve a buscar, ve a buscarlo, porque yo, dice, le he dado una misión específica a esta persona. Bueno, en el 16, ahora dice, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. se refiere ciertamente después de la conversión pero este es para todos no solamente Saulo no solamente este que ha sido tocado por Dios que Dios le ha puesto patas para arriba ya es su pepe y se apeñan patas para arriba todos sus proyectos o cambia paz y su vida lleva entonces él le dice él tendrá que también padecer por mi nombre cuando hay cual mitad y no vea y por eso a vos yo te envío ve a buscarlo y él va a tener que ir aprendiendo poco a poco y ahí entonces en este versículo muy importante nos está diciendo yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre volvemos enseguida con Mañan de Yarañe Nuevo Testamento Nyan de Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 de Marzo a Noviembre todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Abril Cristología Contactos al 0981 50 50 36 Nyan de Yarañe Cursos Modulares Bíblicos 2023 de Marzo a Noviembre Cursos Modulares Bíblicos 2023 zo inst Caitlin combate por ingres $5 30 20 20 21 22 23 23 24 23 Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta Ñan de Yarañe Televisión transmite las 24 horas Les invitamos a seguir nuestros programas Y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país Evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos Queridos amigos, estamos comenzando nuestra jornada con la palabra del Señor Estamos en la quinta semana del tiempo de cuaresma Y cada vez exigiéndonos un poquitito más Hoy esta primera lectura es del Libro de los Números Leemos desde el capítulo 21, versículos 4 al 9 Los israelitas partieron del monte Or por el camino del Mar Rojo Para bordear el territorio de Edom Pero en el camino el pueblo perdió la paciencia y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés ¿Por qué nos hicieron salir de Egipto para hacernos morir en el desierto? Aquí no hay pan ni agua Y ya estamos hartos de esta comida miserable Entonces el Señor envió contra el pueblo unas serpientes abrazadoras que mordieron a la gente Y así murieron muchos israelitas El pueblo acudió a Moisés y le dijo Hemos pecado hablando contra el Señor y contra ti Intercede delante del Señor Para que aleje de nosotros estas serpientes Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo Fabrica una serpiente abrazadora y colócala sobre un mástil Y todo el que haya sido mordido al mirarla quedará sanado Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un mástil Y cuando alguien era mordido por una serpiente miraba hacia la serpiente de bronce Y quedaba sano Queridos amigos que interesante esta palabra del Señor Cada vez más decíamos el Señor nos está exigiendo y nos está pidiendo conversión Y aquí nos encontramos con los regalos de Dios Con todas las posibilidades hermosas que el Señor pone en nuestras manos Pero sin embargo Somos malagradecidos Porque el Señor nos ha dado todas las posibilidades De nuestra sociedad De nuestra formación Y cada vez más Escuchamos Pero sin embargo queremos seguir en el camino del mal Y entonces aquí comenzamos a despotricar contra Dios Contra el intercesor Moisés Pero en la bondad del Señor Arirea lleva en el pozo Ahí nos volvemos a levantar Y eso es lo que hoy el Señor quiere de nosotros Nos pasa de nuevo la mano Y ahí está el intercesor Moisés Que intercede por el pueblo Señor Haz algo por este pueblo Y es así que el Señor hoy nos ofrece también Este es un signo maravilloso Que luego será aplicado también Esta serpiente que es elevada en la cruz Que será para nosotros nada más y nada menos Que nuestro propio Redentor Cristo El centro Miremos entonces hacia arriba Miremos hacia la cruz Miremos hacia los principios y valores Que tenemos que llevarlo Y ponerlo en práctica En nuestra propia vida Que la bendición de Dios descienda Sobre cada uno de nosotros El Padre y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén En la ciudad de Luque La economía se llama Supermercado San Cayetano Compruebe sus precios bajos En productos cárnicos de primera calidad Panificados Verduras Vegetales Frutas Artículos de bazar Ferretería Ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque Casi Capitán Bado Preciosa sangre derramada en la cruz Vencí el Cordero que entregó su corazón Aliencia eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús Adoremos Adoremos en la cruz Al Cordero Que nos trajo salvación Adoremos 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 en la cruz Al Cordero Que nos dio su corazón Adoremos en la cruz Vencí el Cordero Vencí el Cordero Vencí el Cordero que entregó su corazón Aliencia eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios Precioso Jesús Preciosa sangre derramada en la cruz Vencí el Cordero que entregó su corazón Aliencia eterna que sellaste con tu amor Tú mi defensa, mi refugio, tú mi Dios precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús, precioso Jesús. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón, adoremos. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos trajo salvación, adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Adoremos, adoremos en la cruz al Cordero que nos dio su corazón. Y por todos los rumores que se escuchaban con respecto a Pablo que estaba haciendo, que ahora se está dirigiendo con credenciales de los sumos sacerdotes, incluso de los doctores, de las sinagogas, que es enviados y le dicen, no, dejo, es solución, añade, ve, cuestión, ve. Y sin embargo, el Señor le está animando y le dice, no, ve, por favor, encuéntrate, porque Él tendrá que hacer muchas cosas. Yo le he llamado. Es una vocación que Él tendrá que asumir, un llamado que tendrá que asumir. Y por último, en este versículo 16 que tenemos, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Seguir a Jesús, estás en el seguimiento de Cristo, no es fácil. Siempre el seguimiento de Cristo nos exigirá algo. Quiere decir que añadeñas renunciarán a Jezámba, 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 para poder hacer este camino que el Señor nos está pidiendo, para que podamos hacer este camino que Dios mismo nos está exigiendo de cierta manera, ¿verdad? Entonces, por eso le dice, le presenta y le dice, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Y después, no, ve, cuando andas, en la pecha pecha antes, y nada, te cuesta, andas así, añade. Y para Él mismo también, porque Él se está metiendo en contra de los cristianos, pero sigue decir a sus mismos hermanos que antes eran judíos y que ahora entienden muy bien en la propuesta del Evangelio lo que Jesús trae. Entonces, ellos escuchan, y ellos ven, y ellos entienden, ah, esto es lo que el Señor había prometido, pero desde siglos, y ahora se ha realizado en la persona de Jesús. Y por eso es que el Señor le dice, yo le haré ver, yo le haré ver. Y es eso lo que le va a pedir y le va a exigir ese movimiento interior para que Él pueda hacer algo por su comunidad, para que Él pueda cambiar y ofrecer algo positivo a su propia comunidad. Desde ahí, entonces, nosotros después vamos a entender lo que Ananías, desde el versículo 17, Ananías fue a la casa, le impuso las manos y le dijo, Saulo, hermano mío, el Señor Jesús, el mismo que se te apareció en el camino, me envió a prisa para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Mira, qué lindo este versículo 17. Aquí tenemos una de las síntesis más lindas con respecto a el proceso que está haciendo Saulo, Saulo, que después será Pablo, ¿verdad? Porque cuando dice, yo le haré ver cuánto tendrá que padecer por mi nombre, está diciendo entonces que Pablo va a tener que comenzar a luchar, va a tener que comenzar a empeñarse, va a tener que comenzar a dar de sí mismo aquello que él tiene, aquello que él conoce dentro de sí mismo, ¿verdad? Entonces, en el 17, ya hay una respuesta. Después de que el Señor responde, Ananías fue a la casa, Ananías va, se va, ahí en esa calle que se llama La Recta, así se llamaba, ¿verdad? Entonces, el Señor le dijo, ve a la casa llamada Recta, o ve a ver en Yujuta, a este Saulo que está y que se encuentra en esa casa. Y es ahí donde vamos a hacer todo este proceso con este personaje, ¿verdad? Entonces, Ananías fue a la casa. Esto es lo que queremos subrayar y esto es lo que estamos entendiendo. Ananías que va a la casa significa Ananías que obedece. Ananías que también sabe escuchar la voz de Dios, que le está pensando, a pesar de lo difícil y de las dificultades que se le está presentando, porque tendrá que ir junto a uno que fue perseguidor de las comunidades cristianas. Volvemos enseguida con Mañan de Yarañe, Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa, te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje mi colan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el pacto de confianza. M.K.O. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas. Los domingos a las 16 horas por Ñan de Yarañe. Yo me lanzaba hacia cosas hermosas, que sin ti, que sin ti nada sería. Tú estabas conmigo, tú estabas conmigo, quedabas, pero yo no, contigo no. llamaste y clamaste y clamaste, rompiste mi sordera. Brillaste y resplandeciste, jubraste mi ceguera. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Me retenían las cosas preciosas, que sin ti nada sería. Y tú estabas conmigo, quedabas, y tú estabas conmigo. Pero yo no, contigo no. Exhalaste perfume, y lo he respirado, gusté de tu sabor, y hambriento he quedado. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera, y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. tan dentro de mí. Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti. En la ciudad de Luque, la economía se llama supermercado San Cayetano, compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad, panificados, verduras, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería, supermercado San Cayetano, Humaitá, 168, casi Capitán Bado, Ciudad de Luque. Hay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandellara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandellara Ñe. Hay de mí si no evangelizara. Libérate del miedo de hablar de Dios con los demás. Quiero hacerte esta invitación, querido amigo o amiga del buen Dios, desde aquí desde el Odiseo de los Carmelitas Descalzos, en Villa de Leyva, Boyacá, Colombia, porque en este camino que venimos haciendo, en una voz en el desierto, hemos hablado de cosas concretas que nos van a ayudar a afianzar nuestra relación con Dios, pero sobre todo también a purificarnos y a transformar aquellas realidades que nos cuestan o que nos alejan del Dios que nos ama. Y una de ellas es precisamente ese miedo que tenemos nosotros de hablar de él. ¿A qué me refiero con el miedo? Del cual necesitamos liberarnos. Hoy en día es más difícil decir que soy creyente y que creo en Dios. Y lo hemos dicho porque se tiene otra concepción de lo sobrenatural o de lo divino o de lo espiritual. Sobre todo cuando nosotros ponemos por encima el materialismo, el empirismo, el cientificismo. Pero aquellas realidades que nos dicen que todo lo que yo no puedo comprobar, tocar, palpar, medir, experienciar, experimentar mejor, entonces no existe. Y nosotros, claro, como muchas veces nos quedamos en argumentos, porque cuando hablo de Dios hablo de lo intangible, cuando hablo de Dios hablo de lo inefable, cuando hablo de Dios hablo de realidades que van más allá de lo material. Entonces, como muchas veces no tengo una respuesta a las situaciones que pasan, empiezo a decir, no, ¿será que tienes razón? Empiezo a dudar de la existencia de Dios. Y cuando dudo de la existencia de Dios, que es lo que nos pasa a muchos y sobre todo a nuestras generaciones más nuevas, empieza, entonces me libero de Dios, me alejo de Dios, o si creo en Él porque me lo han enseñado, empiezo a sentir miedo y hablar de Dios a los demás. ¿Cuántos jóvenes no dejan su fe porque su grupo de amigos no creen en Dios y dicen, eso es para viejitos, eso es antiguo, eso ya no aplica, Dios no existe? Entonces, por el miedo a alejarme de mis amigos, por el miedo a que me rechacen, por el miedo a que se burlen de mí, yo no digo nada. Me pasa mucho en el colegio, bueno, hace poco, hasta hace poco trabajaba en un colegio, me parecía muy particular porque me encontraba chicas que creían en Dios y que se me acercaban a decirme, mira, es que yo realmente voy a misa, me gusta mucho, lo disfruto, en mi casa pues me lo han enseñado y oramos juntos, pero yo no puedo hablar de eso en el colegio porque se burlan de mí, o no puedo hablar de eso con mi pareja, pues mi novio, mi novia, no puedo hablar de eso con mis amigos porque no lo entienden, porque dicen que no existe. Entonces, claro, eso va generando un miedo. El mismo miedo, podríamos decir, o más bien la misma realidad que nos llevan nuestras empresas, cuando yo soy un hombre o una mujer de fe que voy a la Eucaristía, pero todos mis compañeros van como por otro lado, entonces por miedo a hablar prefiero callarme. Y así una gran cantidad de elementos. A veces incluso dentro de las mismas parejas o dentro de las mismas familias cuántos padres o madres sienten miedo de hablar de Dios con sus hijos porque terminan peleando, o con su pareja. Entonces, lo que se trata es de pedirle a Dios que nos ayude a liberarnos de ese miedo de hablar de Dios a los demás. Y la primer forma de liberarnos de ese miedo es, antes que hablar, vivir. Eso es fundamental. Porque hablar, ya vamos para allá, hay que hacerlo. Sí, pero que tu vida hable. A mí me pueden decir que no existe, pero si en mi vida soy un reflejo de que Dios existe, allí ya estaré hablando de Él. A mí me pueden decir que no ame, pero si yo amo, estaré dando testimonio de que el amor es verdadero. A mí me pueden decir de todo, pero si con mi vida doy testimonio de lo que Dios hace en mí, de la fuerza que me da, de la transformación que va obrando en mí, los otros quedarán sin posibilidad de refutar ello. Porque con mi vida estoy dando testimonio y estoy dando cuenta de que Él realmente existe y que Él vive en mí. Entonces, eso es lo primero, que tu vida lo diga. Segundo, que tú también lo puedas anunciar. Mira, me ha pasado muchas veces que yo llego a un lugar y me dice, pues qué pena hablar de Dios. No que soy sacerdote propiamente, pero uno sabe que hay escenarios donde no sos tan acogido también como sacerdote. Entonces, a veces uno puede caer en la tentación, no, ¿yo qué voy a decir aquí? Y por algún motivo se me acercan a hacerme una consulta, o les digo alguna cosa espiritual, y la gente escucha, y hasta te abren el corazón. El miedo que yo tenía de hablar en un contexto donde pensé que iba a ser rechazado, terminó siendo la oportunidad para muchos, para muchos, abrir su corazón, especialmente los que dicen no creer. Entonces, ahí es donde yo te invito. Libérate de ese miedo y confía en el Señor, y Él hará grandes obras en ti y a través de ti. Hoy, Señor, te pedimos esa gracia. Ayúdanos a liberarnos de ese miedo y a confiar plenamente en ti. Hacer tu obra y anunciarle al mundo que estás vivo, que tú existes y que nos amas. Bendícenos y darles esa gracia a todos los que nos acompañan. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, libérate también del miedo a amar. Hay que amar, sobre todo porque el amor le da valor a las cosas. Jesús dijo, Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Dijo, dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor. Aprendiendo con Jesús. Con el Padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes a las siete y media de la mañana. Por Ñandellara Ñe. Canal 25. El primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad. Y con sus dones podrán compartir... Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñandellara Ñe. De nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia. La palabra de Dios que llega al corazón. Que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñandellara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñandellara Ñe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro de los hechos de los apóstoles. Aquí tenemos a Ananías que obedece, decíamos. En el versículo 17, Ananías va a la casa. Antes, en esa presentación de los versículos 15 y 16. Es Dios que le habla a Ananías. Porque Ananías... Pero sin embargo, igual el Señor le aprieta y le dice. No, ven a buscarlo. Porque es un instrumento elegido por mí. Él es un instrumento elegido por mí. Para llevar mi nombre a todas las naciones. Entonces... Esto es para nosotros, queridos amigos. Es un llamado. Porque ahora los Ananías somos nosotros. Nosotros por ahí podemos juzgar, ¿verdad? Y decir de las personas, ¿verdad? Esta es una persona. ¿Qué es esto? ¿Cuándo va a leer más? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo le voy a contar un caso que a mí me llamó mucho la atención. Y seguramente que ustedes, no sé, habrán escuchado ya. Pero este sucedió en Brasil, ¿verdad? Y ustedes conocen. Porque en Paraguay también tenemos Canção Nova, ¿verdad? Este movimiento Canção Nova. Y uno de los que está trabajando, pero que está, mirá que está a full, ¿eh? Está a full. Ahora creo que uno de los que está en el consejo, como se llama siempre dentro de la vida religiosa, la vida consagrada. Este... Una de estas vocaciones, que ahora es sacerdote de Canção Nova. Él comentaba, justamente cuando le hicimos la entrevista, comentaba que él había sido... Era político. Era político. Era político. Se había candidatado, ¿verdad? Este... Entonces estaba adentro de la política. Intendente de nada o lo que sea. Y todas esas cosas. Ahora, después para gobernador también. En Brasil, ¿eh? En Brasil. Y dice que en un momento él se va. Ojo embo. Ojo embo. Ojo embo. Ojo embo. Ojo embo. Ojo embo. ¿Verdad? 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 Y entonces, claro, una... Este... Multitud de gente. Siempre en Canção Nova. Siempre. La mínimo. Las cinco mil uviazas. Ivo embo. Siempre. Reunía mucha gente. La misa carismática. La misa de sanación. ¿Verdad? Y a través de eso, también. La televisión. ¿Verdad? O sea, todos los medios de comunicación. Y dice que en ese momento que él estaba rezando. Ay, gogo. Y no. 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 La ley. Este... Para ser... Creo que era gobernador. Lo entiendes. Y dice que en ese momento siente. ¿Verdad? Esa fuerza de Dios. El espíritu de Dios. Que trabaja en su corazón. Y ahí. Dice que él siente y le dice. No. Vos. Eso que estás haciendo. Vere. Yata. Yuta. Dice que el mismo sacerdote. El padre Jonas. ¿Verdad? Que decía. Hay uno que está metido en la política. Imagínate vos. En medio de la cantidad de gente. ¿Verdad? Más de cinco mil personas. O bebés a él. Dice. Hay uno que vino. Vino para eso. Vino a rezar. Ayer Regina. Pero. Yo. Dice. O sea. Él sentía. ¿Verdad? De esa voz de Dios. ¿Qué le estaba diciendo? A este muchacho. Que era joven. ¿Verdad? Le estaba candidatando. Yo. Te elijo. Dice. Te elijo. Para que comiences. A predicar. A anunciar. Hay una leña importante. Vea. Siempre vas a hacer de la polis. Referente a la polis. ¿Verdad? Lo que es la política. ¿Verdad? Pero la política. Veradera. La política. Veradera. Que quiere decir. El preocuparse de la gente. El preocuparse del pueblo. El preocuparse. De lo que se refiere a la ciudad. ¿Verdad? Al crecimiento. ¿Verdad? De la gente. Del pueblo. Bueno. Todos estos elementos. Son demasiado. Demasiado importantes. También para nosotros. ¿Verdad? Son importantes. En el sentido. De que. Nosotros. Leyendo. Este pasaje. Bíblico. Lo tenemos que aplicar. A nuestra vida. Por eso. Que es muy importante. Cuando. Decía allí. Porque. Él. Es un instrumento. Elegido. Por mí. Para llevar. Mi nombre. A todas. Las naciones. Quiere decir. Que en ese lugar. Donde nosotros. Estamos. Pepe. 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 Y entonces dice, yo he elegido, ¿para qué cosa? Justamente para llevar mi nombre a todas las naciones, a los reyes, a los pueblos de Israel No quiere decir que va a hablar solamente para hablar y hablar del genito y de Dios, no Llevar a Dios quiere decir que el hombre se pueda realizar Upea dice, la hipóreaña de Apuitepe, la inboriachúa, la hipóreaña de Apuitepe, la itauga La hipóreaña de Apuitepe lleva gente sin tierra, con necesidades indígenas ahí Sin dignidad prácticamente, porque nosotros, ¿verdad? Quiere decir que entonces nuestros políticos, verdaderamente, no se preocupan de la polis No se preocupan del hombre, no se preocupan de la humanidad Se preocupan de su bolsillo Bueno, volvemos enseguida con Mañan de Yar Nuevo Testamento No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia Donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el Padre Víctor Luis Cabañas Los domingos a las 16 horas por Ñan de Yar En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano Con pruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería Supermercado San Cayetano Humaitá 168 Casi Capitán Bado Ciudad de Luque La historia de la Madre Teresa de Calcuta vuelve a cobrar vida en una nueva película Todo comenzó cuando la actriz Jacqueline Flitsy-Cornas visitó los barrios marginados de India La experiencia le dejó tan marcada que propuso a su marido hacer una película y crear una fundación para ayudar a estos niños Creamos la Fundación Sarilla para por un lado crear esta película, esta historia Y por otro lado para sostener a los niños más pobres Porque todos los ingresos de la película se destinarán realmente a la fundación Y les ayudarán en el ámbito educativo y sanitario Y tras 10 años de donaciones, guiones y mucha preparación Nació la película Mother Teresa and Me El director Kamal Musale se centró en una óptica particular En contar 12 años de su vida Desde el momento de lo que Madre Teresa definió como llamada dentro de una llamada Hasta los comienzos de su trabajo en los barrios marginales Este momento para mí fue un giro de guión muy interesante Porque después de eso la Madre Teresa no cambia realmente del lugar donde está La película es única No solo porque cuenta la historia de la Madre Teresa Sino también la de Cavita Una joven que atraviesa un momento difícil en su vida Para Kamal, ella era la pieza que necesitaba Para hacer la película más cercana a los demás Cavita me vino a la mente porque hubo un momento en el que Ya sabes, indagando en Madre Teresa Había para mí una brecha De algo con lo que no me identificaba del todo Podía entender como ella sufrió su particular noche oscura Pero para mí era algo con lo que no podía identificarme Así que necesitaba tener un alter ego Y también otro personaje que pudiera transmitir estas emociones A Jacqueline el papel de la Madre Teresa le inspiró Y espera que pueda animar a otros a intentar marcar la diferencia en el mundo Esta película y ser la Madre Teresa me han demostrado que todos Como individuos podemos hacer mucho más de lo que creemos Que realmente debemos creer en nosotros mismos y en nuestros objetivos y visiones Y que somos realmente capaces de llevar a cabo un cambio en este mundo Y creo que hoy nuestro mundo realmente necesita gente que quiera hacer Que quiera cambiar las cosas para mejor Madre Teresa and Me se estrenó en Roma en el Festival de Cine Organizado por la Organización Internacional Mirabile Dictu La película recibió el premio por promover valores morales universales y ejemplos positivos La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer El pan, el pan y el vino Signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo En Ñandellarañee, la Santa Misa 6 horas, 11 horas y 19 horas Ñandellarañee, canal 25 Primer canal católico del país Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñandellarañee Su aporte es muy importante para seguir evangelizando Ñandellarañee, ay de mí si no evangelizar Después de muchas semanas de cristiana paciencia Por fin el padre Enrique Suso Respiraba tranquilo porque aquella mujer a la que había recuperado de la calle Y rescatado de la prostitución Transitaba por los caminos de la oración Y su gozo era aún mayor porque sus gestos, actitudes y palabras Le indicaban que abrazaría la vida religiosa Pero, ¿cuál no sería su sorpresa? Al comprobar que fingía su piedad con el fin de no perder la ayuda económica Que el clérigo recogía entre algunas familias pudientes para ella y su hijo E inmediatamente le retiró el auxilio económico y su protección espiritual Entonces la malvada mujer quiso desquitarse del padre Enrique Suso Acusándolo en 1347 de impúdico y de ser el padre de su criatura La denuncia fue tomada muy en serio por sus superiores dominicos Que lo suspendieron de todas sus funciones Lo confinaron en una celda e iniciaron una severa investigación Que pasado el tiempo continuaba en un limbo Pero al cabo de un año la mujer arrepentida Confesó que había urdido la calumnia para desacreditar al piadoso sacerdote Movida por el deseo de vengarse Convencidos los jueces de su inocencia Lo exoneraron de todos los cargos y aunque más y lento Regresó alegremente a sus tareas y cuando su acusadora le pidió perdón Sin decir palabra la abrazó y juntos lloraron de felicidad Enrique Suso nacido en Uberlingen, Alemania El 21 de marzo de 1295 Era hijo de un belicoso noble de Suabia Por eso su madre lo mantuvo al margen de su influencia Y lo crió tan piadosamente que desde muy temprana edad Se inclinó por la vida religiosa a la cual accedió Mediante una dispensa especial a los 13 años Cuando fue admitido en el convento dominico de Constanza En el que adelantó los estudios básicos y luego los fundamentos de filosofía Mientras se especializaba Entre 1324 y 1327 En la escuela teológica de Colonia Conoció al maestro dominico Johann Eckart Quien ejercería una decisiva influencia en su misticismo y sus escritos Lo cual le generaría muchísimos problemas Dado que los innovadores conceptos teológicos de su mentor Eran altamente sospechosos a los ojos de la ortodoxia doctrinal Una vez ordenado sacerdote Fue enviado a Constanza Y allí escribió su primera obra El libro de la verdad En el que reivindicaba el pensamiento de Eckart Cuyas tesis fueron condenadas tras su muerte por el Papa Juan XXII Esta osadía le costó al padre Enrique Suso Un proceso en el que fue acusado de herético Pero como sus puntos de vista se ajustaban a la doctrina de la iglesia Fue absuelto en 1330 No obstante el fantasma de la sospecha lo persiguió sin descanso Pues de su cargo de lector y predicador del convento de Constanza El beato Enrique Suso fue removido sin justificación alguna Y entonces aprovechó para dedicarse a predicar en Suabia, Suiza, Países Bajos Y aunque cosechó muchas vocaciones y conversiones Ganó más respeto entre los eruditos por la profundidad de su elocuencia El peso teológico de sus textos Y la vehemencia de sus llamados a la reforma de la vida conventual Que había caído en una deplorable laxitud moral Justamente para enderezar esa situación Al beato Enrique Suso Le fue encomendada la dirección espiritual de varios conventos dominicos Femeninos Entre los cuales el de Caterinental Al que transformó en una importante escuela mística En la que descoyó la monja Elzbeth Stagel Como su mejor exponente Además ella posteriormente fue su biógrafa En ese tiempo El beato Enrique Suso publicó el libro de la eterna sabiduría Que es un manual de oración Inclusive comparado con la imitación de Cristo de Tomás de Kempis Considerada esta su obra cumbre Y a decir de los estudiosos de la época El más bello fruto del visticismo alemán Los últimos años de su vida transcurrieron en el convento dominico de Ulm Dedicado a la oración, meditación, ayuno, mortificación corporal Y escribiendo sobre sus experiencias místicas Que en ese lapso se multiplicaron Y por eso no era extraño ver su rostro luminoso al celebrar la Eucaristía O cuando se sumía en constantes éxtasis Estas experiencias plasmadas en su epistolario Se convirtieron en materia de estudio en todos los monasterios de la Europa medieval Después de su muerte Ocurrida el 25 de enero de 1366 Fue beatificado por el Papa Gregorio XVI en 1831 Por eso hoy 28 de marzo Día de su festividad Pidamosle al beato Enrique Suso Que nos dé la interesa suficiente Para aceptar la maledicencia En el nombre de Dios Ñandellara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Todos los jueves de 20.30 a 21.30 horas Abril Cristología Contactos al 0981-505036 Ñandellara Ñe Cursos Modulares Bíblicos 2023 De marzo a noviembre Les invito a formar parte de la Fundación Ñandellara Ñe Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias Sus aportes lo pueden hacer a través de Girostigo Y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandellara Ñe Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad Queridos amigos Seguimos con Ñandellara Ñe En Nuevo Testamento Estamos nosotros reflexionando Con este hermoso libro De Hechos de los Apóstoles Estamos centrados sobre todo En estos versículos 15, 16 Cuando el Señor le responde Ve a buscarlo Ve a buscarlo Tú tienes que comprometerte Porque Él es un instrumento elegido por mí Para llevar mi nombre a todas las naciones ¿Cuál es el euangelio? A los reyes, a las naciones, al pueblo de Israel Yo le haré ver Cuánto tendrá que padecer por mi nombre Y aquí viene Entonces la consecuencia De un anuncio del Evangelio Entonces nosotros tampoco tenemos que temer Porque el Señor mismo nos está avisando Ñandellara Pero eso en cualquiera de los ámbitos Porque anunciar Anunciar lo que tendrá que padecer por mi nombre No piensen que es solamente porque uno se hizo país O porque se hizo monja O porque se hizo obispo O se hizo carnaval O se hizo papa O lo que sea Es que va a padecer por el nombre de Cristo Este llamado es para toditos nosotros Cristianos Este es el que se está refiriendo Al cristianismo Es decir que todos tenemos que ser Capaces ¿Verdad? Del martirium El martirium quiere decir Testimonio Y llegó la martirium Todos estamos llamados al martirio A ser mártires Pero en qué sentido De dar el testimonio de Cristo Obeago y seina El sufrimiento Tendrá que padecer Por mi nombre Tenemos que ser capaces Entonces ¿Verdad? De padecer por el nombre de Cristo Obeago y seina Lleva Entonces Por ahí ¿Verdad? Que en el fondo En el fondo Es una corrupción Y entonces El Señor Aquí Al decirnos A nosotros Que por mi Entonces Este instrumento elegido por mi Para llevar mi nombre A todas las naciones Y a los reyes Y al pueblo de Israel Quiere decir Que nosotros Tendremos que asumir Nuestra responsabilidad Y por eso Viene ya El versículo 17 Desde el versículo 17 Una vez que se cerró Entonces Las comillas La palabra de Dios Dios que se dirigía Y le estaba hablando A Nanía Lejota Hace lo mío Porque Ayer Porque Se ha elegido Ayer Y 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 Él también Tendrá que sufrir Mucho Tendrá que Padecer Mucho Por mi Nombre Va a tener que Empeñarse Y Entonces Ananías Aquí Obedece Aquí viene Uno de los Elementos Y Características Esenciales Del cristiano Porque esto Escuchamos en Todas partes El Obedecer Yo recuerdo Uno de nuestros Superiores Antes Yo estaba Comenzando Estaba Comenzando En uno De los Retiros Una hora De charla Era en ese Momento Y se habló Un poco Sobre Las virtudes Pero la virtud Principal Del cristianismo Por una parte Porque primero Hay que ser cristiano Y luego Para entregar La vida Personal De una opción Una opción Que uno Va haciendo Para ser Consagrado Por el Señor Y en la Vida Religiosa Entonces De las Tres Los tres Votos Pobreza Castidad Y Obediencia Él decía Uno Es el principal Elemental Y de eso Vienen Todos los Demás Que es El Obediencia La obediencia La obediencia Es el number One Obediencia Es el number One Castidad Y pobreza Son los Otros Dos Los otros Dos Pero estos Dos vienen Respondiendo Al número Uno La obediencia Que significa La obediencia Y la obediencia Quiere decir Que yo escucho La voz De Dios Y entonces Soy capaz De hacerlo Y si la voz De Dios Me está Diciendo Que yo tengo que vivir En una vida Entregada La castidad Entregada Totalmente A mi pueblo A mi gente Entonces No puedo Distraerme Con otros Placeres Míos Egoístas Entonces Me distraigo De los Enciendios Fundamentales Y decir La castidad Veramente Y luego La pobreza Si yo soy Obediente Al Señor Evidentemente Que voy a saber Que la pobreza Significa también Ese desprendimiento Total No quiero Entre comillas No quiero Nada Que me distraiga Y que me ate A los bienes Pasajeros Sino que un corazón Libre Para amar Para darme Porque Y ese es un Tremendo egoísta Hay que mirar un poco Entonces Todos nuestros Ricos Que han acumulado Lo que sea A ver un poco Cómo pasó Por la examen De conciencia Normalmente Porque queremos Acumular 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 Las ricos Que son desprendidos Entonces Ese tal vez Se hizo rico Porque verdaderamente Trabajó Y le fue bien En los negocios Pero normalmente Aquellos que se Enriquecen Es por un querer Acaparar Acaparar Acabar Amiándome Se invade Al revés Te quieres explotar Más y más Y más Y buscan Más formas De explotar A quien sea A ver Bueno Lastimosamente Entonces querido hermano Esta frase Es demasiado importante Yo le haré sufrir Entonces Yo le haré ver Cuánto tendrá Que padecer Sufrir Pero Por mi nombre Nos despedimos Por el día de hoy Vamos a seguir Reflexionando Sobre este tema Porque Es un tema Muy 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 profundo Y así nos despedimos Por el día de hoy Les dejo la bendición Del Señor El Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Hasta la próxima Con más Ñam de Yarañe Nuevo Testamento Con esto concluimos Nuestro programa Ñam de Yarañe Con el Padre Víctor Luis Cabañas Les invitamos a todos A seguirnos Todos los días Por los medios De comunicación Y también En nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Que Dios Los bendiga Y proteja